Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Dos de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Tres cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Cuatro digo, que es el hombre, para que tengas del memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Cinco le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Seis le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Siete ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Ocho las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Nueve, Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8